97 GRL, formación 4-3-3, contención, vamos a ver que tiene preparado este señor Van Der Sar, excelente Nuno Méndez, bien, muy buenas stats Matais Elite es buenísimo, hermano, una bestia parda, tienes defensor para rato Y que decir de saliva, hermano, excelente Frimpon, bien Marchisio, excelente, pero le faltan rangos y niveles El señor Gattuso no está mal, pero honestamente se siente muy tronco Así que bueno, si me preguntas a mí, yo lo cambiaría, pero si te hace feliz, adelante Psico, excelente Mbappé, excelente Ese Ficticius, buenísimo Esta carta de Messi es algo vieja y aparte se está quedando muy corto en las stats Pero también si te hace feliz, adelante Honestamente yo cambiaría un par de jugadores simplemente por el tema de las stats Y aparte le faltan a dos jugadores rangos y niveles No estás mal, pero bueno, yo le doy un 8.5 de 10 Adiós 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 Adiós